Capacita CDH Chihuahua Personal del Tribunal Superior, llama CNDH a las autoridades a cumplir recomendaciones, policías de Hidalgo se capacitan en derechos humanos, Caritas Europa reclama dignidad y derechos para todos los trabajadores migrantes en la Unión Europea. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, muy buen día, soy Tania Serrano y esta es la información más destacada en materia de derecho humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua llevó a cabo un curso de capacitación a personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado a través de las conferencias Derechos de las Personas con Discapacidad y Violencia Familiar. El capacitador Saúl Alonso Castañeda abordó el tema Derecho Humano de Acceso y Diseño Universal para Personas con Discapacidad, que es analizado a la luz de las obligaciones del Estado derivadas de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad para promover, proteger, impulsar y fortalecer sus derechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a cumplir a la brevedad con las recomendaciones que tienen pendientes, a fin de que las víctimas reciban la reparación y restitución a la que tienen derecho, así como el que la verdad y la justicia lleguen a todos los casos. De acuerdo con su informe de seguimiento de las recomendaciones 2018, la Comisión indicó que estas son prácticamente aceptadas en su totalidad, pero su cumplimiento presenta demoras considerables, por lo cual formuló un enérgico exhorto a todas las autoridades para que den pronto y real cumplimiento a los mismos. Conforme a los datos contenidos en el informe de referencia, el 3 de enero de 2018 la Comisión ha emitido un total de 2.688 recomendaciones dirigidas a 3.348 autoridades. La Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ofreció el curso de capacitación denominado Derechos Humanos y No Discriminación, Elementos de la Policía Industrial y Bancaria. Los uniformados conocieron los temas de Introducción a los Derechos Humanos, el Derecho a la No Discriminación y Derechos Humanos y Seguridad Pública, a fin de actualizarles e impulsar la cultura de la paz en las diferentes regiones del Estado. Con este tipo de acercamientos, la Comisión busca fortalecer el trabajo que desempeña el cuerpo policial para que su actuar sea con estricto apego a los derechos humanos. Para este fin, el organismo diseñó tres materiales gráficos con información fácil y didáctica, que abordan temas como los derechos de una persona que ha sido detenida en barandilla, el uso de la fuerza policial y sobre el uso de las armas de fuego y los derechos humanos. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados manifiestan su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de derechos humanos que se han presentado las últimas semanas en Colombia. Ante tal situación, instaron al Estado a que evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia. En especial, urgieron a que garantice que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar acciones y condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana. Con vistas a las próximas negociaciones intergubernamentales sobre el Pacto Mundial sobre Migración, Caritas Europa pide que se garanticen unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores migrantes, incluidos los que se encuentran en una situación irregular. En Caritas creemos que los derechos de los trabajadores migrantes, incluidos los irregulares, deberían garantizarse y aplicarse, porque eso asegura que los derechos y la dignidad de todos en la sociedad se respeten plenamente, señala Shannon Foman, directora de incidencia política de dicha organización, quien agrega que los trabajadores migrantes contribuyen de forma notable a las sociedades y a sus economías, por lo que debe respetarse su dignidad y reconocerse sus derechos. Estas fueron las noticias más importantes en materia de derecho humanista. Gracias por su atención. Hasta pronto.